Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la gran campaña ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y aquí estoy con la repag... Arturo, una cosa... Tienen desgaste... Que no se han hecho... Fabián, la que te va a caer en el CK2... Tiene un 0-7 de desgaste... Ganó más tropas de las que pierdo... Para que sepáis, es como cuidar de 40 niños, en plan de todos... Ay, dame, dame... No, pero aquí no te gusta como juego... ¿Tú? ¡No! ¡No nos gusta! Tuve que exiliar porque es que si no, lo matabas al otro No he visto personas que se metaban en el papel... ¡Que te como a tu hijo! ¡Ay, que te los como! ¿Eso quién? Se encuentro a Álvaro... Se encuentro a Álvaro, ojo, eh... A su rey... A su heredero... Y al heredero de este, ¿sabes? Dejó solo a una hija... Y claro, ¿qué pasa? Que la Krox se metió en guerra contra él... Y el puto... La Krox, como si fuera un secuestro... Dice... No te acerques más que me los como, eh... Que me los cargo, eh... No, la Krox no estaba en guerra... No, la Krox no estaba en guerra... No, la Krox no estaba en guerra... Eso fue la primera vez... A Álvaro... Bueno, esperad, o sea... Que nos venimos arriba... Bueno, que... Hemos empezado este capítulo... Se nos ha ido... Turki... Se ha tenido que ir... Y... Esperemos que vuelva en próximos... Que nos ha ido... Ha hecho raje kit... Ha hecho raje kit... Siempre nos... Siempre nos ha hecho raje... Quería suavizar un poco... Que ahora me insultan la niña otomana... Hombre, son rivales... Yo te quiero, pero vamos... Que te vas a vengar de mí... De mí... Encima... O sea, has sacado una guerra... Una paz... Mejor... De la que ibas a pedir al principio... Es que... Ah, si... Si quieres invadir España... Solo llámame... Me da igual... Ya te lo he dicho... No, no, no... Ahora sí, o sea... Genial... Y ahora lo tomas... No me insultas... Gracias, Fabián... Ahora sí... Ahora que tenéis... Las flotas... Las flotas infames... Bueno, entonces... Cuando vaya a repartir... Te recuerdo que mi comercio... Va por caravanas... Lo que vamos a repartir... Lo digo en serio... Holandés... Español... Repartió el... Puto EU... Que es su culpa todo... Ay... No puedo submejorarte relaciones... No, un segundo... Si, si... Tú mejorame... Vamos... España va a caer... Te lo digo en serio... Eh, francés... Padre que cae... Sí, sí... Muerte a España... A ver... Lo tomaron... Muerte a España... También... Hasta la IA... Se ha cabreado... Fíjate... Deja mi ejército... En tu protesta... Vale Holanda... Fíjate Holandés... Fíjate Holandés... ¿Qué? Dime... ¿No quieres invadir Indostan? LOL... Porque se me acaba de dar la tegua con este hombre... Vale... Espera... ¿Cómo va a llegar? No puede llegar... ¿Pero cómo crees que vas a llegar? ¿Cómo va a llegar? No sé... No puede llegar... Bueno... Viendo que me has traicionado... Yo doy paso... Si va... Si va con Holanda... No sé cómo... Tenemos Yemen... Para desembarcar por esa zona... Hijos de puta... Dejad a Yemen tranquila... No... Si Yemen es... Amigo... Vale... Que queríamos... Entrar perfectamente por mis tierras... Jajaja... ¿Quién me ha estado aliado contra Europa? Lo de Holanda es infame... Que si... Mira... Mira las relaciones... Para ti todo... Que era un... Pocah... Mmm... Mmm... Casi todo... Jajaja... Ahora va... Tratos frescos... Vamos... Yo... Para que no tenga... Lo de Holanda es infame... La espectacular que has hecho hoy... Uuuu... Estados Unidos se ha metido contra Holanda y Rusia... Vas a morir cero... Eres gilipollas... Se ha metido contra Holanda y contra Prusia... Se ha metido contra Indus... Se ha metido Indus... Se ha metido Indus... Se ha metido Indus... Se ha metido Indus... Está por ahí... No sé muy bien por qué... Pero bueno... Porque está... Ah... Porque se ha metido a favor de Holanda... Pues ya Holanda no puede pedir nada... Se entiende... No... 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 Ya no puedes... No... Ya no puedes pedirme nada... Bueno... A ver... Como se ha metido de manera... Como se ha metido de manera unilateral... Si quieres echarle... Pues que... Claro... Por eso... Pero se ha liado... Pero que... A ver... Una cosa es tu aliado de siempre... Y otra cosa es lo que habéis hecho tú y Francia con Notomano... Pero... Pero vamos a ver... Pero que... Pero que Gerox se ha metido de la misma manera... Pero no... 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 Mierda... Se ha muerto la mujer... No... Si... No... No lo estaba moviendo... No... 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 Ya esta... No... Pero no me ha venido una señora regente... ¡Joder! Rusia, a esperarte a que regeneres un todesca. Muy bien, Jero. Muy bien, todo muy inteligente. No me vale que lo quites de Lucas Capron, que lo quites directamente. ¿Quién quiere casarse con Austria? Que lo que has hecho de comerte lo que hiciste... Portugal, casete conmigo. Perder esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Portugal, casete conmigo. Tengo relaciones. ¡Portuga! ¡Por favor! Yo es que solo quiero irnos a Reina Regeste. Oh, te odio. Yo tengo amor. No sé qué decías, Paty, todo. No te he escuchado, repite. Cosas. Que lo hayas hecho bien, ¿qué? Lo de liberar la reserva de India y comértela después, perdiendo ahí una cantidad de pasta, lo tonto. Ah, Borat primero. Yo tengo a Napoleón. Generalmente es Borat. Oye, ¿Napoleón cuánto vives? Lo has reelegido, ¿no? Claro. Si te parece, voy a perder un 666. Oye, ¿no te me interesa más lo del Imperio Revolucionario, señor? ¿La pro? No. La provincia va volviendo. Los estamentos son un dolor. Así gano dinero de sobra. Ah, bueno. Estoy ganando 150. Oye, me lo podrías pasar, ¿no, cabrón? No se puede. No, no. Te puedo si te hago vasallo. Entonces, después te libero. Bueno, veo difícil que me haga vasallo. No, con lo de expandirse... En verdad no, vamos así. Lo que tú veas, Arthur, o sea... Ay, ¿por qué tengo tan mal prestigio, tan malos generales, tan mal top? Te pongo en Napoleón. Hombre, yo si quieres que... No, no, no. Si es muy importante para ti... No, no, no. No sé, tampoco le veo yo muy sentido. Vamos a sacar más allá. No, 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 no lo tiene. Yo tengo miedo de España. Yo también. Vamos por España. ¿Quiere ir por España? Vamos. Yo tengo miedo de España. No, espérate que... Es que... Me faltan mercenarios para hacer más ejercicios. Venga, voy a hacer caso al pueblo y voy a eliminar la casa del mapa. Mira, si yo dijera de todos los que tengo miedo... Bosnia Raffiaca y Valakiana. Yo no sé por qué tanto odio las cosas. Para hacerme esperar te pienso pedir más cosas. Yo tengo miedo de Fran. Pues... Entonces, Cransan, espera a sentar. Bueno, yo tengo el Wargoal. Me parece bastante estúpido. Voy a seguir la guerra cuando quiera. Cransan. Cransan. Igual que yo con lo tomando. Yo también tenía el Wargoal. Pero... Bueno, no quería. Hay una diferencia bastante plausible. En esa guerra, al menos... Vale, estabas abrazando al Otomano, pero ahí hay otro frente en el que no. Aquí no hay ningún otro frente. Ah, pero es que, o sea... Por eso, a mí no me importa esperar tampoco. Quiero decir, o sea... Es que... Lo que le hiciste al francés es lo que me ha intentado hacer a mí el Otomano. Pues Arzul tiene de hecho hacer lo mismo, digo yo. Si no le apetece. Si no le apetece. Si no le apetece. Vamos. Es que aquí hay una cantidad de gente haciendo feadas muy seria. Eso... Eso... Es que no libráis ninguno. Arzul tiene flota aquí en... Sobre todo para ti todos. El único... El único... ¿Pero cómo? Que es para mí bueno... Pero bueno, bueno, bueno de verdad... El único que nunca ha hecho nada... Soy yo. Es para... Ya se usó Yankan. Porque no ha hecho nada. Porque no ha hecho nada. Porque no ha hecho nada. Joder, se me ha bugueado la flota. Oye, holandés. ¿Tú tienes algún territorio por aquí? Es una tontería. Lo que te estoy pidiendo, eh. Me ha llegado no sé qué de los kossakos. Ah, vale. Señor chino, señor chino. Te está quitando muchísimo dinero el Hansu. Yo te aconsejo... No sé cómo coño le puedo quitar. Es una tontería. Ni siquiera... Si, si, si. Así es lo que te he pedido. Yo te iba a dar dinero también. Pero digo... Flota sabe. Pero que Cransan. Que yo te iba a dar dinero. Pero digo... El dinero es una tontería. Porque a este hombre le sobra. Hombre, a mí si me des dinero también... Si, a ti si que te sobra, cabrón. No te he ni agua. What? A ti ni luz. A ti ni luz. Ni luz. Eres un cabrón, hijoputa. Pero si soy la persona más adorable de todas que hay aquí jugando. Más que yo? Ah, si. Hombre, evidentemente. Si os olvidáis de mí. Discutible. Vale. Al ver, la Prusia ya ni te mencionan. Nadie quiere la Prusia. Prusia, ¿crees que hagamos Ragon Harcourt? ¿Cómo cojones han muerto 200.000 hindúes? Desgaste. Desgaste. Pero vamos, que el desgaste es para Hindustan y para mí, ¿eh? Hombre, si genero más manpower del que pierdo. Oye, ¿y me ha lio con Etiopía? Tanto decís para ti todo. No, no te vayas. Pero mira cómo aprovecha para quitarle a Etiopía lo tomar, ¿eh? No, no. No se lo voy a quitar. Eres más malo. Ahora lo verás. Estoy farmeando Prestige, nada más. Farmeando Prestige. Pero bueno, o sea, ya no sabes qué expresiones inventar. Ahora lo verás, eh. Voy a pedir. Dilo realmente. Pedir. 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 Ah, bien. Blanca. Blanca, no. Blanca no. Es que no... China, yo no puedo ahora, ¿eh? ¿Qué pasa China? Te aconsejo que... No sé. O sea, no sé qué puedes hacer con él por todos, porque estás robando una cantidad infame. Porque es el único que me puede salir. Quizás recolectar en Japón. ¿Puede ser una idea? Es que te está quedando una cantidad infame de dinero. Es que esto me ha volvido, ¿no? Arturo, madre que se tenga patatas. Espera, eh. A ver, pero... Es que... Ahora nos vamos a matar el uno al otro. Y rusia, tú no hagas mal. Hombre, yo ya tengo mis fronteras definidas. Tío, en serio... No, yo no voy a hacer nada, Jero. Aunque seamos rivales. La cruz y tu alianza me dan muchísimo asco, tío. Es que todo el mapa es azul para ti, ¿sabes? Te lo prometo, Jero. Es muy toco. Pero te gustan. Igual que me prometiste que no ibas a atacar con Inglaterra. Una pequeña aldea, por cierto. Pero lo de Inglaterra era distinto porque me iba la vida ahí. A ver, Jero. Eh... Ahí yo lo siento, pero creo que ha de saludar todo demasiado. Si las cosas son como son. Yo he dejado hacerme un empatito. Estima que te defiendo por el grupo de los bases. Ah, se ha de defender. Arturo, tendrás dinerito, ¿no? Sí, tú más ejército. Ay, mi prestigio, qué puto asco das. Qué asco más grande de verdad. Ahora sí que me espero el ataque de explosión. Voy. Cuando tú. Me estás haciendo fábrica para darte cosas a ti. ¿Sabes? Sí, luego me invades. ¡Ah! Pero eso porque tú me obligas. Sí, sí. Acuérdate de esto. Pero es que eres lo que nos hay, Arturo. O sea, vamos a defender al otomano y tú te pones a putear. Es increíble. Pero que a ver, tú no te has entendido lo que son los aliados para ti todo. Que los aliados no es la gente a la que tú utilizas, tipo Portugal. Es increíble. O sea, mira Portugal, lo que te aprecio. Que te estaba invadiendo el francés y ha sudado de ti con la mierda. Pero si no podías hacer nada. Si por eso ha sido asquiloso. Si podías haber salido de mi guerra, que te lo ha perdido. Ah, vale. Lo ha hecho más allá. No podía entrar en la suya porque entrábamos en tregua. Por eso ha sido realmente asqueroso. Ahí no, a lo mejor aquí no vale. Vale, gracias. Usted te aprecia, eh. Pero eso es estrategia. Es repulsivo. No, eso es estrategia. Romper los tratados. Estrategia repulsiva. Estrategia repulsiva. Ah. Primero uno no debe romper los tratos. Repulsiva. Eh, Prusia, ¿tienes edificios de límite en todo? Ah, el tratado era que... Mira, vete a Metz. Vete a Metz, quita el mercado. Las has quitado. Y quita la iglesia y pon fábrica de hierro y... ¿Cómo se llama? No puedo. Dime. Nadie puedes. Nada, nada. Vamos a apagar cosas. Mirad, como solamente quiero esto. Bien, que has desaparecido. Rusia ahora es más grande. Así que, eh, Francia, si me dejas unos tres añitos o cuatro añitos, lo que tú quieras. Y no, no os da vergüenza ser tan asquerosos. ¿En serio? ¿De verdad me lo pagáis? Mira, Rusia se ha liado con España. Rusia. Me has decepcionado. Eh, nos... Nos da un poquito de cosa ser tan asquerosos de estar aliados todos. Me has decepcionado, Rusia. Lo dice por ti. Eh, no da a la mía. Eh, mira mis alianzas. Tengo que defenderme de algo, digo yo, ¿no? No sé. Rusia. Me has decepcionado. Con todo menos con España. Me suponía que me iba a ser eso, claro. Con todo menos con España. Me encanta tu... zar. Rusia. El que es mi zar? Boris primero, Borat. Me acuerdo cuando estaba Dimitri VIII, que era un general de tres estrellas. Te has hecho un plan con un plan de공. Porque en el momento de meses habíamos quedado el plan de plazo. Es y que la última vez estaba en el plazo. Un plan de plazo está arriba. Un plan de plazo está en el alianza. Un plan de plazo está la única que está en el tiempo. Y es el plan de plazo está el plan de plazo. Es un plan de plazo a la plazo. Uhum! Charruba. Desaparecen los últimos vestigios, eh. Bueno, después de la guerra esta... Pero voy a hacer una foto de esto. Esto sí que merece una foto. Muy suave. Eh? Que se que es un evento, eh! Muy suave. ¿A que sí? ¿Quieres que te clara la guerra, Arthur? India completamente unificada. ¿Quieres probar Napoleón de nuevo? No, no, gracias. Que coste que vengo acumulando eventos. Y advisor y cosas así. Que, doce disciplina y... No, 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 es mucho mejor que doce disciplina. Doce de moral. No, lo he mandado por el grupo. Joder, ¿por qué tienes que perder prestigio cuando aplica el rey? Yo estoy jodido por el... Por el merdito prestigio. Se toca ahora los croatas. Eh, límite de fuerzas de Austria, 802. Pero tengo dos eventos, pero... ¿Y cómo miras esto, Paty? Si te jodas, eh. ¿Os lo ha pasado, eh? Uy, qué boca soy. Mejor me callo. Uy. Lo siento, lo siento. Perdón. Tú mames. No, pero lo tengo porque me ha salido un evento de que... Sabes, cuando tienes un señor de nivel 3. Si, si, si. Ahora tengo el señor de nivel 3 de militar. Paty, manda tu hoja de la renta. 802. Me sale, me sale a pagar... Eres mi tío. 570 al mes. Ah, ahora tengo 700. Pa' ti, pa' ti, no me cañes. 570 de gastos al mes tengo, ahora mismo. No, no, de ingreso. El gasto no... A mí me da igual en qué tal gato. Cuánto ingreso tienes, tú. Tanto que vas pidiendo por ahí el ingreso de la gente. Yo menos que España. No sé, yo. Bueno, eso es muy relativo, ¿sabes? Todo relativo. Menos los 802 de... De límite de un tal austriaco. No. Ya se lo acabo de perder. Definitivamente menos que el portugués. Lo acabo de perder el límite pa' ti todos. Porque tenía el señor este al advice. Bien, todavía tengo barcos por ahí perdidos. Si viera pa' ti todos mis flotas y mis ejércitos le he dado un colapso. No, cuando los veo juntos me da más. Qué pasa, que no están perfectamente uniformados. Créeme que cuando los veo juntos me da más. Lo bueno es que mi país ahora mismo es un balde de tranquilidad. Mierda, he cogido un evento y no sé qué he hecho. Cero rebeldes. Que es lo que necesitamos, Napoleone. Francia, tú tienes como muchas tropas, ¿no? Si. Dice el de límite de 800. 3, 7, 8, 9, 10. Tiene... No, tiene un 9% menos que yo. ¿Un porciento? ¿Cómo calculas eso? O sea que... Lo tendrá el rival. Lo podrán tener el rival. O sea que tenéis entre los dos unos aproximadamente... Podemos... Ajustar unos... No sé, tú lo sabrás contar en la guerra. 1500k tenéis más o menos, ¿no? Vale. No, no. En la guerra esa que TV contra E no estaba privada para la guerra. No estaba con 300 casos. Ala, los pobres... La pobre tribu de Guaraní también la... Me encanta, me encanta Yanga, tío. No pierdes el tiempo, lío puta. Ahora vengo, chavales. No me ataques. Rápido, es el momento de atacar. Estamos aquí con la herida. Estamos aquí con la herida. No se ha pasado con Estados Unidos y Prusia. Se han mirado muy fuerte y ahí ha muerto gente. Holanda, que diga... Austria me vendes Tirones. Tirones es la provincia que tengo para poner la flota cuando vaya a empezar la guerra. ¿Sabes? Para poder tenerla fuera. Y que no me pase la hora que me bloqueen. Pero si tenéis la superioridad naval, ¿qué coño estáis diciendo? ¿Tú sabes que no entiendes lo que es el holandés con sus almirantes de tres estrellas? Que con sus 150 barcos, que ahora se dan 250, puede a... no sé, 800 nuestros. No. Si, si, si. Si, si, si. No te feñas arriba tampoco. Si, si, si. Y no solamente si, sino que además, lo sabes. Si lo supiera... Habíamos hecho ya algo de que evitan el nuevo mundo. Un Goblins stack perfectamente formado. Hay muchos piratas otomanos, eh. Si, son como el SIDA. No, no, no. Si, no hay muchos. No, no, no he entendido nada de lo que me has dicho. Eso da igual. Espera, te escribo. Eh... Eh... Nuba, Prusia, ¿por qué lo de Suecia? No. Ah, ¿los vas ahí, no? Porque Suecia es el puto, tiene unas idas militares espectaculares. Pero lo que se ven malos de la guía... Ya, pero al final los militares son los que valen. El único que lo ha pillado ha sido Portuga. Y porque tiene... Bueno, te lo escribo a ver si tiene... Ah, malo amigo, ya sé por qué estoy haciendo. ¿Por qué reclamas? ¿Por qué reclamas? O sea, vais a atacar teniendo 1.600k más otra gente que se venga. Que podrían ser, por ejemplo, Ming. Pongamos otros 500k. Yo, para empezar, quiero que mi señor llegue al trono. O sea, en total estamos hablando de unos 3.000k más o menos. 12.000, 12.000. Te has olvidado que tenemos por ahí... En Estados Unidos lo tenemos todo. Bueno, Estados Unidos también está ahí con vosotros. Estados Unidos, conquistadores de América. Estados Unidos también está ahí con vosotros. Bueno, Estados Unidos está haciendo bastante buena partida. Estoy aliado con él. No, no estoy aliado. Una partida que es venderte provincias. Baradísima. Pero... Una partida, ¿sabes? O sea, buenísima. Pero que a ver, que se ha olvidado. Es una buena partida. Ahí, ahí, con una terectomía. A ver. Iba a decir Arzur. No, hombre. Estados Unidos... Empezó con cero coma. Sí, yo creo que no ha hecho mala partida a Estados Unidos para lo que ha empezado. No está mal. O sea, la extensión que tiene no está mal. Me gusta como el juego automáticamente me pone los nombres como el que tengo en Steam. Es... Agüesome. Hago eso tú. Jeje. Bueno, pues vamos a hacer una pausa aquí. He hecho de menos la sustitución. Solamente está el portugués... Ay, por dios. Solamente está el portugués en guerra. Espero que os haya mordado el capítulo. Si os mola, ya sabéis, dadle a like. Favoritos. Si queréis más, suscribíos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.